La Iguala es un sueño que se ha convertido en una pasión, en tu profesión, en todo, en tu vida. Es un espacio abierto, es un espacio creativo y al final termina siendo tu negocio, tu vida y tu forma de ganarte la vida. Yo siempre tengo varias colecciones que suelen ser una un poco más minimal y otra que es un poco la que yo llamo más cruda, porque son a lo mejor insectos aparentemente no demasiado bonitos, pero después hay una parte de la Iguala que me gusta mucho que es personalizar. Es decir, no es solo cambiar una cosa de color, sino qué idea trae, si a mí me gusta también, me parece algo curioso y atrevido, podemos llegar a hacer alguna cosa, alguna pieza especial para los clientes. Primero, saber que ha venido a la Iguala, porque sabe que aquí hacemos las piezas especiales para ellas. Quieren que algo sea hecho a mano, quieren algo que sea único y después fijarme mucho en qué tipo de pendiente lleva lo mejor ese día, cómo lleva el pelo, para saber un poco también qué diseño le puede encajar. En el proceso artesanal hay prácticamente dos técnicas que serían básicas, absolutamente básicas. Una sería un pensamiento directamente, plasmarlo en el metal y esperar a ver qué sale casi, ¿no? Podríamos decir. Otra sería ya jugar con un poco de bocetos y haber dibujado líneas exactas, piezas a lo mejor quizás más geométricas, entonces lo pasaríamos directamente al metal y con la sequeta de toda la vida cortaríamos. Tendría después algunos procesos de pulido, utilizar a lo mejor abrasivos, darle algunas texturas, pero en realidad digamos que la base del pendiente ya la tendríamos ahí. Pues los materiales que más me gustan son el latón y el acetato. Estoy trabajando también ahora con cerámica, pero siempre me tiende un poco a las formas en las que yo también trabajo el metal y el acetato. Y lo estoy uniendo en las dos cosas, estoy uniendo partes de cerámica y partes de latón en una misma pieza. Los tocados en general siempre suelen ir orientados más a ceremonias, pero tengo una parte de la tienda que pueden ser como diademas y turbantes, me gustan muchísimo los turbantes y los pañuelos de la cabeza. Pues para días especiales estamos trabajando mucho con piedras naturales, como son por ejemplo ahora mismo mucho los cuarzos, cuarzos amatistas, piedras así, que además ellas mismas te indican el tamaño que tiene que tener y el volumen que tiene que tener alguna pieza. La sorpresa primera cuando me abrieron la puerta es que vi por ejemplo el fresco que tenemos, que es un fresco de un pintor sevillano, rico cejudo, de 1897, que fue además la zona de lectura del patriarca de la Casa Palacio en la que estamos ahora. La azulejería también forma parte del espacio, es de la misma época del fresco, le da mucho empaque y mucha presencia, sí, es así. Pues me dedico al final al Evoalá, que es mi pasión, pues casi porque era algo que lo necesitaba, o sea, teniendo otra formación que fue que estudié filosofía, pero siempre había tenido un lado creativo que no había dejado de ocultar y intentaba hacerme desde pequeña algunas cosas, es verdad que queda muy manido, pero es así desde pequeña, siempre intentando hacerme algo para mí. Evoalá, creaciones para embellecer, estás a mano. Hasta la próxima.